MÚSICA MÚSICA Soy Abel Enacli, presento al Team Adog. Voy a pelear en el pabellón municipal de Sollana, el 6 de mayo, en un gran evento, se llama Mid Fight, y voy a dar mucha guerra. Mi contrincante se llama Boris, un armenio, y va a ser una buena pelea y le voy a dar todo. Y espero llevarme la victoria a casa. MÚSICA 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 MÚSICA